Muy buenas amigos de YouTube, aquí es Alex y estamos en Planet Base, capítulo número 4 Bueno, en el capítulo anterior, voy a admitirlo, me rayé demasiado por la muerte de tantos colonos Pero ya he estabilizado la base, vamos a empezar a entrar Ya he estabilizado la base, ya traje los colonos que dije que iba a traer de más Solucioné un problema que no podía dejar por medio, porque si lo dejaba era para perder la base en lo que esperaban los colonos Y no quería eso El problema que tuve que solucionar es la electricidad Si, la electricidad me ha estado dando problemas graves últimamente Construí un panel solar muy grande para que haya más energía en el día Y otro colector, que aparentemente mi base, la base, la colonia, solo funciona con 5 colectores por la noche Porque si no, queda rozando Y ya tengo otro mouse, así que por fin la rueda ya funciona y ya no va a haber tanto problema En lo que me llegan colonos, me llegaron intrusos, mataron a los dos guardias que tenía, solo sobrevivió uno Mataron a una ingeniera Si, lo se No, eso estuvo mal Pero antes de empezar con lo que dije en el capítulo anterior Vamos a poner aquí algo que estaba pensando yo detenidamente Y es, trasladar estas cosas, el taller de repuestos y quitar este de aquí ¿Por qué lo voy a quitar? Porque tener separados a los ingenieros y así es un poco lioso, así que creo que voy a desarmar todo Y ya está Así, quito este espacio, si llevan todo para adentro, construyen esto Y ahí, no sé qué colocaré Un colector de oxígeno, algo colocaré ahí Ven, me acerco un poco más, ahí está Algo voy a colocar Como pueden ver igual Tengo un montón de comida, un montón de almidón, de bioplast Almidón, sí, almidón Bastante metal, eso sí, he estado farmeando metal todo este vato Las dos fábricas funcionan, cambios Ahora tengo 17 trabajadores, 13 biólogos, 7 ingenieros, 5 médicos y 3 guardias armados Preferí hacerlo así Y para la seguridad principalmente Lo primero que hice fue lo de las armas Y tengo lo necesario para lo que dije que iba a hacer en este capítulo También quiero conectar el laboratorio con esta parte Para que hayan más, hayan más caminos Quiero construir en esta parte, a ver si se llevan todo eso para adentro Vamos a acelerar un poco Vamos a acelerar el tiempo, que vayan guardando eso en los almacenes Y ya Y ahí voy a construir algo Ahí están los talleres de repuesto Así los ingenieros van a estar en todas partes Bueno, en un solo lugar Y no va a haber tanto problema Ahí van trayendo metal y todo lo que se necesita Aquí deberían ya empezar a llevarse todo esto, espero ¿Vale? Laboratorio Este laboratorio que es de Medikits Que hizo nomás, por cierto Hizo nomás porque me estaba quedando sin botiquines Y es súper importante tener botiquines A lo que iba Espero que ya se lleven todo esto Para que yo construya lo que voy a poner ahí Que aún no sé exactamente Un generador de oxígeno Me parece a mí que no Ahí voy a colocar algo No sé el qué, pero voy a colocar algo A lo mejor el taller de bots El taller de bots estaría bastante bien Colocar aquí el taller de bots O otro almacén Porque los almacenes No, 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 el taller de bots Es que no sé Lo estoy pensando Lo estoy pensando bastante ¿Qué coloco ahí? No lo sé ¿Un camarote más? No No, la verdad No quedaría bien Porque hay que unir esta zona Aquí como estaba Como estaba esto Hay que unirlo Espero que se lleven eso Ah, y cierto Quité el telescopio de aquí Lo quité Y ya solo hay uno Ahorita veré si el El láser antimeteorito funciona así Si no, coloco otro telescopio No hay problema Antes de continuar con todo esto Vamos a arreglar Unos problemas que no dejan de haber Y es que voy a colocar Otro colector de oxígeno Antes de Colector de energía Que digo Antes de empezar a ver Las nuevas cosas que voy a agregar Vamos a colocar esto Y darle prioridad Que se lleven el metal que hay ahí Que hay aquí Y que no se lleven lo otro Espero Porque si Uy Un bug Un bug El bioplástico está fusido con el metal Vale, no importa Necesito quitar esto de aquí Para que tenga espacio Si no, no va a haber espacio Para que yo pueda construir ahí Vale, se lo están llevando ya Ya se hizo de noche Como pueden ver Ya se hizo de noche Y de aquí la energía Ya les digo Que si acaso se bajan Hasta tres de estos Se bajan tres Colectoras de energía Nada más Porque lo demás Ya la energía está estable De momento Porque la base Obviamente va a crecer Por aquí También tengo que hacer Más camarotes Tengo 45 Perdón Colonos 45 colonos Y Pocas camas Eso sí Tengo 28 camas Según conté Ahí están construyendo El colector de energía Me encanta eso Que sean tan Tan rápidos El problema Porque El problema es que se gasta Muy rápido el metal Eso sí Me encanta que sean tan rápidos Vale, necesito que se lleven eso Porque yo pueda ver Que voy a construir ahí Y creo que sí Voy a construir aquí El taller de bots Voy a activar de nuevo El El de semiconductores Por eso voy a poner Incluso uno más Uno más de semiconductores Ahí está Que lo vayan construyendo Hay bastante material Solo falta que se lleven Estos dos De bioplástico Que se están echando A perder ahí afuera Para eso salen más Para que no se dañen Vale No voy a llamar No quiero llamar A nadie O sea ya De colonos Ya se les llevaron No quiero llamar A nadie De colonos Ya puedo colocar En instalación robótica Que me gustaría hacerlo Grande Pero se me da a mí Que esto No se va a Perdonar Presioné El botón Para parar la grabación En vez de suprimir Vale Por lo menos Me di cuenta que el HUD La cosita que aparece aquí Que me dice Si estoy grabando o no Me di cuenta que no Sale en el video No había dado cuenta de eso Y ahorita sí Ya lo puedo dejar Sin problema Porque yo Yo decía que es un poco incómodo A ver ¿Me dejas ponerlo? No Ya sé lo que voy a hacer Y voy a construirlo De esta manera ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Eh... Reparación O sea para que los bots Vayan a repararse Y aquí voy a construir otra No No, 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 no Vamos a llevarnos eso de ahí No Es que tiene que... Me gustaría que estoy... Es que estoy muy indeciso Lo voy a dejar 4 bots reparándose a la vez No creo que sea tanto problema Ah genial, ya tengo eso ahí Lo siento, me duele un poco Voy a poner esto solo de reparación Para que se reparen ellos aquí Y el de la elaboración de los bots Será en esta zona Esta zona de aquí que os digo También quería en este capítulo Quitar este camarote Este camarote Poner un generador de oxígeno Que lo voy a empezar a poner de una vez Grande Creo que no No, 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 no Algo voy a poner ahí Pero es que necesito Mi plan es este Coloco algo ahí y ya lleno esta zona de camarotes Para tener unos cuantos camarotes más Vamos a ver ¿Qué coloco ahí? ¿Una enfermería? No ¿Un almacén? Podría ser un almacén No estaría mal ¿Una cantina? ¿Un dormitorio? No ¿Una multicúpula? ¿Por qué? Uy, se la guió No se me había ocurrido Una multicúpula Voy a ponerla De este tamaño mismamente Multicúpula O2 O sea, oxígeno Los conecto Espero que los construyan Que todavía tenemos metal suficiente A ver Y de bioplástico también Vamos a ver Este ya está construido Perfecto Instalación Robótica Está buggeado Está buggeado aquí Vean A ver Necesito el Autoreparador de bots Para eso voy a necesitar No voy a hacerlo Porque en este capítulo La prioridad Era algo Que se me estaba olvidando Es esto La prioridad ¿Que dónde la voy a colocar? Buena pregunta ¿Dónde la voy a colocar? ¿Dónde la voy a colocar? ¿Dónde la voy a colocar? Aquí Es un buen lugar Todas las estructuras De esta zona Las cubre Y ya no tendré peligros Ahí está La voy a conectar ahí Mismamente Tampoco necesito Hacerle muchas conexiones Sí Lo voy a dejar así Vamos a darle la prioridad Porque es la prioridad Del capítulo de hoy El láser antimeteoritos Porque no quiero Que vuelva a acudir Lo de esa vez Y esto me encanta O sea Simplemente me encanta Pongo algo Y ya lo construyen Inmediato Es lo que me encanta De esto Ya tengo suficientes materiales Ahora van a traer Los dos semiconductores Que también los preparé Antes de empezar el capítulo Lo preparé todo Y llevo Tres minutos Ahora sí Ya Y ya Lo construyeron Después de esto Ya podré Colocar A ver Disponibles dos Hasta que se lleven Ese para que no Lo vayan a colocar ahí Porque aparentemente Construyen primero Lo que hay dentro De la base Y después Lo que hay fuera O sea Las estructuras Aquí que falta El semiconductor Y ya lo pueden venir A construir Ya por fin Está el láser Ahora sí Puedo colocar aquí El auto reparador De bots Voy a poner dos Es hora de empezar A meter bots Aquí Necesito ya los bots Voy a activar las minas Cierto Voy a activar una Y dos Si activo las minas Se consumen ya los tres Los tres colectores Y si Bueno no Cuatro Creo que los cuatro Si no me equivoco Bueno prácticamente Lo aprobé Ya veremos De todas maneras Tengo material para No Ya no tengo metal Ya no tengo metal Ya no tengo metal Ya no tengo metal Bueno El acero se está cargando Porque creo que hay alguien aquí Le tengo dado prioridad A esto Perfecto Perfecto El láser está ahí Funcionando Está cargando Bueno El láser funciona Vamos a verlo en acción Mucho Mucho Más tarde Porque no viene ninguno Curioso Uy Tormenta de arena Tormenta de arena No F6 Alerta amarilla Todos para adentro Todos para adentro Y Me aseguro así Que nadie salga herido Aquí No están usando El telescopio Vale Vamos a ver primero esto El láser No está disparando Se hizo de noche Tengo los Colectores Casi llenos La tormenta Impidió Que pueda llenarse Este Bueno Espero que no sea un problema Espero que no sea un problema Ya para la tormenta Vamos a desactivar esto Mientras no caigan En el radio No afectará O sea Esto no dispara Vamos a ver Colocar el Vamos a unir Aquí Esto Esto No puedo unirlos No Aparentemente No puedo unirlos Vamos a empezar A ver La construcción De El taller Instalación Otro de estos Vamos a intentar Ponerlo Ahí Si verdad Si Ahí está Aquí es donde van a ser Los bots Y en el otro Va a ser donde los A ver De esto Vamos a quitarle Vamos a activar El de semiconductores De este Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a quitarle La prioridad Porque ahora Mi prioridad Va a ser En crear Bots Esa va a ser Mi prioridad Necesito Los bots A caveadores Que es Lo único Que puedo tener También Voy a permitir Aquí Una Patrulla A ver Si se va A ver Si se va Listo Ya se fue Ahora si Voy a permitir Comerciantes Necesito Traer Comer Listo Ahora si Voy a traer Comerciantes Para empezar A conseguir Hitos Y aparte Para vender Toda esa carne Y comida Y almidón Que tengo Porque produzco Demasiado Y eso que le quité La prioridad A esto Y a esto Vale La base No quiero Tampoco que sea Muy Por un camino Como está pasando Aquí Quisiera aquí Colocar Una biocúpula O algo Algo pequeño Solo para Conectar Esta zona Y que no tengan Que venir Por aquí Un solo camino Y todo eso Aparte Este camarote Ahora que está vacío Voy a quitarlo Ahí está Y vamos a poner Otro Grande Ahí lo más pegado Posible Tamaño medio Voy a poner Otro camarote Tamaño medio Aquí Y así Y así ya tendré Dos más Esta zona Pues ya la iré Ampliando Poco a poco También lo de la energía Voy a Ver si puedo Colocar algo más Aquí Un panel solar Por ejemplo Tengo que estar Tengo que estar pendiente Siempre De los paneles Solares Últimamente Lo que más Problemas Me está dando Vamos a quitar Ahí Ahí Y voy a poner El grande A ver A ver si me deja No Aparentemente No me deja Así que voy a poner El El este Voy a conectarlo A esto Y a esto Por el tema De Conexiones Así Todo bien hechas Esto ya lo van haciendo El metal El mineral Ya tengo bastante El metal Se gastó Todo lo que ya tenía Y ahora mismo Solo queda esperar Que lo construyan Por ejemplo Ahí están construyendo Aquí esto Hubo la gasa Porque estoy descargando Un video Estoy descargando Una serie Más bien Y vamos a empezar A colocar el camarote Llenar El camarote Ahí está Que lo vayan construyendo De bioplástico Tengo bastante Vamos a ver ¿Qué traes? Uh Este El super extractor ¿Cuánto cuesta? 35 de comisión A ver Un momento Voy a hacer una pausa Listo Volvimos Eh 270 Vamos a ver Voy a vender Esto Vamos a llegar A 100 Con esto Puedo llegar A otros 100 Ah no El espacio No No es buen momento Lo siento Pero si Voy a vender Por todas las monedas Que tiene Uy Son 59 Voy a vender Todas las monedas Que tiene 60 59 12 Ahí está Porque igual Mis almacenes Van llenando De todo esto Y no Sí Sí Vamos a vender Para empezar A cambiar Lo que es El Todos los vegetales Que tengo Porque tengo Demasiados Ahí están Las camas Ya construidas Perfecto Vamos a ver Los autorreparadores De bots Ya hay uno Construido Y el otro Está en proceso Perfecto Vale La base va estable La base va bien Va bien de momento Ya tengo un camarote Más Solo falta Que lo construyan Ahí lo van llevando Y creo que este Ya está lleno Falta recursos pendientes Dos Así voy Ya consiguiendo Dinero Que también es importante Cuatro De alimento ¿Por qué no hacen Alimento? No lo entiendo Vamos a ver Voy a colocar Aquí Este Voy a colocar Esto Para que vayan Haciendo más alimento También para algo Necesito los bots Acabeadores Para que ellos Se encarguen De ver lo que es Llevar Todo a todos lados Y sea más Más estable Más cómoda La base Y que ellos No estén haciendo Todo el trabajo Componentes construidos Por dos Construcción Panel solar Perfecto Estructuras construidas Perfecto Ya está Vale La base va bastante bien La verdad La energía También tengo que estar Siempre pendiente De ella A lo mejor Coloco un Colector de energía Mi plan con la energía Es llevar por esta zona De aquí Que de vuelta Toda esta roca Y por aquí Ya sea almacén Y producción Almacenaje de energía Y producción Es lo importante Esta cosa no ha disparado Ah Curiosamente Cuando pongo Un láser Ante meteoritos Dejan de acercarse A los meteoritos Claro que sí Perfecto Por lo menos Sirven de algo Vamos a colocar Camarotes 7 Perfecto Eh ¿En dónde? Aquí ¿De qué me sirves? Tengo que poner Otro láser Ante meteorito Digo Otro telescopio Confirmado Debo colocar Otro telescopio Y lo voy a poner Día de una vez Voy a quitar Este panel solar A lo mejor Ah mi no Tiene otra nave De comer No se ve Tengo que me traes Más monedas Perfecto Vamos a llevarnos Todas Por 130 Y algo Vamos a darle 60 100 Y tiene espacio Todavía Ahí está Perfecto Vamos a ir Comerciando Ahí está De aquí Necesito un telescopio Voy a poner Otro telescopio Vamos allá Otro telescopio Porque no Necesitaría Poner más de estos Y debería Traer más ingenieros Bueno Eso de momento No El láser Antimiturista Está y no está A la vez Es lo que me molesta Y hay otro Camarote más Perfecto Esto de bioplástico No se lo llevan No sé por qué Se está echando Se está Daneando Necesitaría Que lo lleven Pero es que Como hay tanto Bioplástico Que creo que Ni necesitan No hay espacio A lo mejor No hay almacenes Es almacenes El 62 Bueno Y este almacén Se bajó bastante ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ah ya Ya entiendo Ya lo pillo Vale Aún así Sigo sin bajar De comida El alimento Aún no baja Recuerdos pendientes 5, 4 3 Ya lo irán Trayendo Poco más 2 Con ese 2 Y así Voy obteniendo Dinero Si verdad Monedas Vamos a ver La esclusa La energía Va bastante bien A pesar de que Estoy consumiendo Bastante ahora En la base Porque agregué Dos cosas más No tardes Ese día Me parece genial De momento Va bien Pero cuando hace El bajón Eso si ya preocupa Pots a caballadores Que vayan haciendo Faltan los semiconductores Ese es el único problema No los están haciendo A lo mejor Tengo que traer Más ingenieros Creo que es lo que haré Voy a permitir Colonos Ingenieros Ingenieros Ahí está Y así Y así ya podré Colocar más Telescopios Uno más Por ejemplo De alimento Pues va estable Más o menos Necesito ya Los bots A caballadores La multicúpula Que tengo aquí Vamos a llenarla Vamos a colocar Unos Tres Máquinas de correr Vamos a colocar De estos De estos Ahí está De estos Para que se hidraten Vamos a colocar Unas teles De este lado Ahí está Vamos a colocar Bancos Vale Así Así me gusta más Ándale Perfecto Vamos a colocar Igual Plantas ¿Por qué no? Y más de agua Ya está La mayoría De esas cosas Son bioplásticos Así que Vamos a colocar Unas cuantas teles Vale Puedo colocar Una ahí Puedo colocar Una ahí Puedo colocar Una ahí Perfecto Ya lo irán construyendo Poco a poco Naves De comercio Aterrizó Monedas Tiene bastante capacidad Así que vamos a darle Almidón Que produzco mucho Tampoco tanto Tampoco voy a excederme Alimento Ya llegué a su capacidad Máxima Ya con eso Ahí está Y ya voy a dejar De pedir comerciantes Solo era para conseguir Unas cuantas monedas Ya Yo iré viendo Hacer todo lo demás Y El alimento ¿Qué está pasando aquí Con el alimento? Vale Creo que les estoy dando Mucho trabajo Voy a deshabilitar aquí Vamos a deshabilitar Las minas Igual esto Para que vayan Y vayan viendo El alimento Me está preocupando Esto Meteorita impactan En una conexión ¿Cuál? Ah Aquí Es que no los dejo No los dejo Encargarse De todo lo demás Así que vamos allá Vamos a ver Es que si pudiera Darle igual prioridad A esto Me vendría bastante bien El bar Me gustaría Poder quitar el bar Pero es un punto De conexión importante Principalmente Por este camarote De aquí Si pudiera No puedo Es que ni siquiera Puedo quitar esto Tendría que quitar Todo el camarote Para poder quitar El bar Y colocar ahí Un Un bar De esto Una cantina Para procesar Ahí el El alimento Pero bueno Fíjate Fíjense Dejo de pedirle Dejo de darles trabajo Y se enfocan En En llevar el alimento Y en alimentarse Vamos a ver F4 F3 Alimento Ahí va Va subiendo Poco a poco Va subiendo A ver Avanza 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 La velocidad Está por 4 Ah El asumento El asumento El alimento Acaba de dar un brinco Total Cuando se desocupan Eso si De mesa Se está llenando Y creo que Este movimiento Que voy a hacer Aquí con el bar La cantina Y todo eso Lo voy a hacer Fuera de cámara Porque ya se está acabando El episodio O lo hago en el siguiente episodio Más bien lo voy a hacer En el siguiente episodio Voy a dejar ya De hacer casi cosas Fuera de cámara Y voy a empezar a hacerlas aquí En cámara así Bueno Con el aumento De alimento La creación De láser Antimeteoritos El movimiento De esto La explicación De lo que ha pasado También aquí Que puse dos Y bots Vamos a empezar A producir Pronto Con esta nave De comercio Ya voy a ir Despidiendo el capítulo Nave de comercio Nave de colonos Acelero el aterrizaje Y vale Vean que pasa Cuando llegan intrusos Y tenemos estos tres Los tengo justo ahí Donde los necesito Ahí está Uno menos ¿Ese qué? No le disparan Llenó conexión Mátenlo Creo que No Lo siento Pero no me lo voy a jugar Tanto ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué lo dejan? Oye Tú Ataca ¿Qué? Nah Me obliga a hacer esto ¿Por qué no lo atacan? Ya está Intruso armado detectado Sin alerta Ya está Me lo cargué No vuelvo a hacer eso No vuelvo a hacer eso No vuelvo a hacer eso Me la jugué demasiado Me la jugué demasiado No vuelvo a hacerlo Recordatorio No vuelvo a hacer eso Yendo a cama Todavía tienen arma Bueno Se Fueron Afectados Los dos Es un trabajador No es un guardia Los dos guardias Estos Fueron dañados Debo traer más guardias Bueno Ya No voy a Liarme más con esto Aquí están todos los pílogos La base No hay nada que se más se me olvide Ya está Vamos a Vamos a Ya Guardar En el siguiente episodio En el siguiente episodio Pues lo que tengo que ver Es quitar eso Principalmente lo voy a quitar Y mover ahí Para poner una planta O sea Una cantina En la cual procesen Solo alimento Si está más cerca Mejor Creo que sería muchísimo mejor Bueno Voy a ir despidiendo el capítulo aquí Porque no quiero que se me alargue Como los demás Espero que les haya gustado Recuerden Este grillo Va a ser nuestro compañero Lo voy a llamar Tomás Porque si Lo voy a llamar Tomás Espero que les haya gustado Si ha sido así Ya saben Regálenme un like Y suscríbanse para más Soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima